Cuando hablamos de epilepsia la podemos definir como un trastorno neurológico o crónico que se caracteriza por la predisposición a presentar crisis que son paroxísticas, no se pueden predecir, y las mismas resultan de una actividad paroxística anormal neuronal. Cuando hablamos de epilepsia, generalmente el pópulo hace referencia a lo que son las convulsiones. Y las convulsiones no hacen más que referencia a los signos y síntomas motores, es decir, que son una parte tal vez de la crisis epiléptica, aunque ese término tampoco está bien dicho. Las convulsiones en sí pueden ser manifestación de otras causas de que no sea una enfermedad crónica neurológica como es la epilepsia, como pueden ser los trastornos hipersmolares, alteraciones por deficiencias de drogas, es decir, abstinencias, etc. En cambio, las crisis epilépticas tienen crisis que pueden ser motoras, pero también pueden tener otros signos sintomatología según las áreas del sistema nervioso central que se activen. Y estas pueden cursar con o sin la disminución del estado de conciencia. Entonces, la epilepsia, para hablar un poco en cuanto a lo que es la epidemiología, afecta al 10% aproximadamente de la población mundial, perdón, un 10% de la población mundial va a tener alguna convulsión o alguna crisis a lo largo de su vida, pero muy pocos de ellos van a repetirlo a lo largo de la vida. Se estima que aproximadamente un 10 a un 15% tiene la posibilidad de repetirlo. Y el 1% de la población va a tener un diagnóstico de epilepsia, es decir, que solamente es el 10% del 10% de la población. Un tercio de la población que tiene el diagnóstico de epilepsia va a tener un diagnóstico de epilepsia refractaria, después vamos a hablar un poco de esto. Y el diagnóstico de epilepsia es meramente clínico y ayudado por el electroencefalograma. Tiene un diagnóstico operacional que a fines prácticos se dice, se acepta por la Asociación Internacional, la Liga Internacional contra la Epilepsia, ILAE por sus siglas, que una persona tiene epilepsia cuando tiene dos crisis en un intervalo superior a 24 horas, o tiene una crisis con predisposición a repetirla, o tiene ya un síndrome definido, por ejemplo, una espelosis tuberosa y hace la crisis epiléptica, bueno, esa persona va a estar diagnosticada ya como epiléptica. En cuanto a la fisiopatología, lo que tenemos que saber es que las crisis resultan de un mecanismo excitatorio, el cual está aumentado, o por una disminución de los mecanismos inhibitorios, o la combinación entre estos. Y la sinosintomatología, como se ve acá en el diagrama, va a depender de las áreas que estén activadas en los paroxismos. Los mecanismos inhibitorios principalmente son los gabaérgicos, y el glutamato generalmente es el mecanismo excitatorio involucrado. Siempre que hablamos de epilepsia, estamos hablando de que hay una anomalía orgánica, todas las epilepsias son orgánicas, simplemente que algunas no van a tener manifestaciones en las imágenes, porque por ejemplo pueden ser canalopatías, etc. Estas crisis pueden ser focales, las cuales, o sea, las sacudidas se van a activar en una zona del cuerpo, o van a tener una manifestación clínica por activación de una zona del sistema nervioso central, y van a permanecer ahí, esas focales pueden generalizarse, o pueden iniciarse en forma generalizada desde el inicio. Entonces podemos tener crisis que pueden ser focales, tónicas, clónicas, o crisis de ausencia. Entonces dijimos que el diagnóstico es meramente clínico, y el electroencefalográfico, nosotros vamos a tener que, podemos definir el tipo de crisis como un inicio focal, y estas pueden ser simples o complejas, según si la persona tiene pérdida de la conciencia, será compleja, o si permanece consciente va a ser simple, pudiendo tener unas manifestaciones tanto motoras como no motoras, y una generalización secundaria. O pueden ser unas crisis epilépticas de inicio generalizado, con manifestaciones motoras o no. Cuando la persona que manifiesta las crisis epilépticas, que presenta la epilepsia, no es vista o no puede dilucidarse cual fue el mecanismo que manifestó, se dice que es de inicio desconocido. De manera práctica, la Liga Internacional contra la Epilepsia, establece que se debe hacer un diagnóstico de epilepsia en forma escalonada, y cada persona debería alcanzar el máximo eslabón de estos escalones en el menor tiempo posible. Entonces, lo primero que se debe decir es qué tipo de crisis tuvo el paciente. Para esto ya, obviamente, eliminamos la pseudoepilepsia, o los imitadores de la misma. Entonces ya sabemos que el paciente tuvo, por ejemplo, una crisis focal, con manifestaciones motoras. Entonces, ¿qué tipo de epilepsia? Tiene una epilepsia focal, si es motora, seguramente va a ser frontal, y el síndrome epiléptico, que hay distintos síndromes a los cuales se puede acceder. Entonces, el diagnóstico por imágenes a nosotros, más que nada, nos va a ayudar en esto, en tratar de establecer los síndromes epilépticos, ya la definición de epilepsia del paciente ya está diagnosticado, y en algunos casos nos puede llegar a establecer el diagnóstico epiléptico, definiendo las anomalías, si son estructurales, por ejemplo, infecciosas, inmunitarias u otras. ¿Cuál es entonces el rol de los métodos por imágenes? Va a ser definir la causa, la lesión y el tipo de síndrome que se pueden manifestar. Muchas de las epilepsias pueden llegar a ser refractarias, y el definir un foco, eso puede tener implicancias pronósticas para el paciente. Si nosotros definimos la normalidad estructural, vamos a ilucidar los mecanismos epilépticos. Eso, como dijimos, tiene un valor pronóstico. Y también nos ayudan los métodos por imágenes para definir áreas funcionales, ya sean normales o anormales, es decir, áreas elocuentes, lo cual puede ayudar para el diagnóstico una decisión quirúrgica, para evaluar la vía de arborraje, todo esto evaluado en forma prequirúrgica, o para las complicaciones que puedan resultar de la cirugía. De acuerdo al rol de las imágenes, nosotros podemos decir que dividimos a los pacientes epilépticos en dos grandes grupos. Uno, los que tienen lesiones estructurales y los que no vemos o que tienen imágenes negativas. ¿Qué métodos utilizamos? Bueno, el ultrasonido, en los artículos generalmente no hablaba, pero he visto algunos artículos donde hablan del ultrasonido transfontanilar en los neonatos para definir algunas lesiones. La tomografía se acepta que puede ser usada en el evento agudo por la Liga Internacional contra la Epilepsia, solamente para definir, o para ese evento agudo, como puede ser un ACV, se puede llegar a ver alguna malformación arterioplenosa o a lesiones con calcificaciones. También en evento agudo en el TEC post-sital y en el post quirúrgico inmediato por las complicaciones inmediatas de la misma. Pero tiene muy baja sensibilidad para las lesiones de tipos temporales que son las más frecuentes que vamos a dar. La resonancia es el método de elección, va a permitir ver el tipo de foco, elucidar la crisis, nos permite tener un pronóstico post quirúrgico, es decir, si nosotros vemos que hay una lesión focal que está afectando un área que no es elocuente y que es probablemente recercable, ese paciente va a tener un pronóstico favorable, al contrario de que si no lo vemos. Y la Liga Internacional contra la Epilepsia dice que a todo paciente epiléptico, salvo en las epilepsias generalizadas idiopáticas y las benignas de la infancia, se debe hacer una resonancia. Entonces, ¿qué pasa si la resonancia es negativa? Hay que tener en cuenta que afecta muchos factores el mecanismo, la visualización de una lesión focal en la resonancia. Estos factores pueden ser divididos como factores técnicos, por ejemplo, el tipo de resonador de alto campo, cuanto mayor es el teslaje, mejor va a ser la resolución espacial, menor es los tiempos, el tipo de secuencia, la sangulación y los cortes que se hacen deben ser finos. También se influencia por el factor humano, se ha evidenciado que los radiólogos generales tienen menor nivel de sensibilidad o de detección de imágenes que los neuroradiólogos expertos dedicados a epilepsia. Esto se alcanza a ver, por ejemplo, en aproximadamente, en una resonancia con protocolo estándar, generalmente se detectan aproximadamente cercana a un 40% de lesiones. cuando es evaluada por un neuroradiólogo, esto aumenta a un 10% a un 20% más y cuando el neuroradiólogo evalúa mediante equipos adecuados con las secuencias y protocolos adecuados, las lesiones, la detección aumenta a un 91% aproximadamente. Y también es importante en la negatividad del informe, es el tipo de informe. Por ejemplo, se han informado que hay lesiones que han sido vistas en la resonancia por radiólogos, ya sea generales o expertos, pero han sido informadas inadecuadamente y eso se va perdiendo a lo largo de la historia clínica del paciente y no queda evidenciado. Por ejemplo, algunos de los errores que decían era que, por ejemplo, en vez de poner esclerosis mesial temporal o esclerosis hipocampal, ponían aparente disminución del tamaño del hipocampo en relación al contralateral y demás. Esos son algunos de los errores. Entonces, la liga propone hacer un protocolo que es dedicado a la epilepsia. Este es un ejemplo donde vemos una resonancia cortes coronales en una secuencia en T2 donde aparentemente no se ve nada. Esta era una paciente que tenía repetidas varias resonancias que tenía epilepsia refractaria y luego de varias resonancias no se veía nada, siempre aparecía normal y cuando se hace con un teslaje adecuado y con las secuencias adecuadas se puede evidenciar una doble corteza que en la otra secuencia pasaba bastante desapercibida. como expresión de una heterotopía en balda. En este otro caso también es para demostrar la diferencia entre los equipos de alto campo de 1,5 tesla versus el 3 tesla donde en el equipo de 3 teslas podemos ver acá una hiperintensidad de la sustancia blanca, un discreto engrosamiento cortical que pasa bastante desapercibido en el equipo de bajo campo y este signo que es el signo de transmanto que es el área cónica hiperintensa hacia el ventrículo lateral que atraviesa toda la sustancia blanca es bien característico de la displasia cortical focal y que en el equipo de menor teslaje pasaba bastante desapercibido. Entonces este era un protocolo que se establecía hasta hace poco en donde se priorizaba el tipo de signos y síntomas que presentaba el paciente entonces en una crisis aguda uno lo que debería ir a buscar eran principalmente infecciones lesiones inflamatorias o isquemia principalmente decíamos que para eso puede llegar a ser útil la tomografía sin contraste o las secuencias de resonancia por ejemplo con gadolinio y cuando estamos en una epilepsia ya diagnosticada crónica si las crisis son focales y complejas estamos hablando que es la forma de manifestación de las crisis más frecuentes del lóbulo temporal lo que queremos buscar es la esclerosis mesial temporal principalmente entre otros hallazgos y para eso se establecía un protocolo con algunas secuencias T2 en fler axiales y coronales y una angulación sobre el hipocampo de 30 grados es decir bien perpendicular al hipocampo como básico y cuando eran generalizadas lo que buscábamos más que nada son tumores de bajo grado malformaciones arteriovenosas gliosis infecciones y trauma entonces algunos de estos se agregaban el T2 fler en axial y el gre para la susceptibilidad magnética hay otros que proponen un protocolo que es variante algunos denominan protocolo específico para epilepsia en los cuales se trata de obtener las imágenes en dos planos ortogonales en axial y coronal y cubrir todo el parenquima del sistema labioso central obtener secuencias T1 3D en cortes bastante finos con reconstrucciones en cualquier plano y a eso agregar a secuencias fler T2 de susceptibilidad y las secuencias de difusión a este protocolo se le agrega un protocolo avanzado para epilepsia farmacoresistente a los cuales a este protocolo básico se le agregan esta secuencia un fler 3D coronal un T2 con cortes finos coronal y un T1 también con cortes finos coronal perpendiculares al hipocampo secuencias de doble inversion recovery y secuencias de susceptibilidad magnífica este es un esquema de lo que sería el protocolo de resonancia para la epilepsia farmacoresistente pero en el 2019 el año pasado la Liga Internacional contra la Epilepsia recomienda el protocolo que es denominado Harness como por sus siglas Harmonic Sarasa Sarasa Acquire bueno son las las siglas del protocolo en las cuales se 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 recomienda y se puede bajar el protocolo por internet que se adquirir las imágenes lo más importante es el 3D volumétrico en T1 de alta resolución que permite las reconstrucciones multiplanares con un voxel isotrópico menor a un milímetro o de un milímetro y eso permite unas secuencias bien de alta resolución que permite una buena diferenciación como vemos acá de lo que es la sustancia gris y blanca lo mismo para un T3D flare también en alta resolución y un coronal perpendicular al hipocampo como estamos viendo el eje en este en este caso en un T2 también de alta resolución y agrega como opcional la secuencia de susceptibilidad y el T1 con contraste de acuerdo a lo que uno esté buscando este es el el protocolo el Harness lo cual lo cual hace el T1 en 3D volumétrico con voxel isotrópico cortes bien bien finos y un flare también de similares características permiten una reconstrucción de ambos en todos los planos un T2 dijimos perpendicular al hipocampo bien con cortes finos también y acá vemos lo que la resolución espacial que se logra y algunos errores que se cometen ya que eso demanda mucho volumen de muestra y mucha dedicación para analizarlo por ejemplo en el reformateo o procesamiento algunos imaginólogos lo que hacen es ampliar la ventana entonces por ejemplo en este caso está reformateado a 3 milímetros de un milímetro que veníamos que era lo sugerido y se veía que en esta zona por ejemplo se veía una borrosidad ahí que fue interpretada por ejemplo como un surco profundo como podría ser este que vemos acá que era correspondiente a este un volumen parcial por un surco profundo cuando se hace la reconstrucción con un milímetro se ve que eso en realidad era una lesión perteneciente a una displasia cortical focal que había pasado desapercibida esta es la importancia de la secuencia de susceptibilidad en algunos pacientes vemos que en esta secuencia T2 hay una lesión ahí que podría llegar a pasar desapercibida y en la secuencia de susceptibilidad se ve el cavernoma que es bien pequeño también acá vemos en la tomografía y en en la secuencia de Gre a nivel de lo que es el hipocampo prácticamente otros análisis que se hacen posprocesamiento de la muestra por ejemplo en esta secuencia T1 de cortes bien finos vemos que en esta región se ve un engrosamiento cortical que esto puede hacer pensar en una displasia cortical focal cuando se produce una angulación correcta como se está haciendo en este caso vemos que esa displasia esa aparente displasia cortical focal desapareció lo cual era un engrosamiento un pseudo engrosamiento cortical en este otro caso también se ve que a nivel frontal se ve un engrosamiento cortical que cuando se hace la corrección angular ese engrosamiento persiste y esto si era una displasia cortical focal tipo 1 otras herramientas que se pueden utilizar en el postprocesamiento son métodos automatizados semi automatizados de cuantificación estas herramientas son válidas generalmente para imaginólogos no entrenados lo que permite es evaluar en forma comparativa el volumen del hipocampo y ver la disminución de cada uno en forma comparativa y también con desvíos estándares en la población eso tiene una elevada sensibilidad y en este otro caso lo que vemos son reconstrucciones con análisis de textura que hay software que permiten discernir lo que es sustancia gris y sustancia blanca en base a los voxeles por la intensidad de señal de la sustancia gris y generan un mapeo donde se ve en esta zona que hay una menor diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca que también correspondía en este caso a una displasia cortical focal otras herramientas que tenemos a través de los métodos de imágenes son las resonancias funcionales que son muy importantes en el paciente en el prequirúrgico donde vemos por ejemplo en este paciente con una gran lesión hemisférica izquierda postraumática en la infancia se ve que el área del lenguaje elocuente es contralateral la dominancia es derecha en cambio en este otro caso por ejemplo esto era una resonancia en una secuencia T1 con contraste donde se ve una lesión de base dural en un meningioma anaplásico se ve en la percusión el flujo del mismo y cuando se hace la resonancia funcional con el método Boll que evalúa el consumo de oxígeno en las áreas evaluadas se ve que las áreas motoras están bien adyacentes a la lesión por lo cual esto en la cirugía podría llegar a lesionarlas otras también resonancias de forma funcional por ejemplo permiten evaluar en comparación una angiorresonancia con las áreas evaluadas por ejemplo motoras acá que se ve que está bien pegada también a la malformación arteriovenosa otras imágenes también que se pueden obtener por tensor difusión son la extractografía que permiten evaluar la vía de abordaje para tratar de lesionar las áreas menos posibles y en este caso por ejemplo veíamos una fusión de algunas de estas imágenes como puede ser una resonancia funcional con tractografía en un paciente que tenía un tumor neuroendocrino disemiloprásico y donde veíamos que los tractos se separaban del mismo y las áreas elocuentes tenían un plano de clivaje alrededor del mismo ¿con qué otros métodos de imágenes contamos? el PET utiliza la fluor de esoxiglucosa como sustrato y lo que hace es evaluar lo que es el metabolismo a nivel de las lesiones generalmente las lesiones son hipometabólicas en el periodo interictal como vemos por ejemplo en este sector del lóbulo temporal izquierdo se ven estas áreas más vacías de captación de la fluor de esoxiglucosa también puede utilizar otro sustrato como el flumacenil y el N-metiltriptofano este último para lo que es esclerosis tuberosa ya que captan los tuberos captan este metabolito y el flumacenilo porque las neuronas gabaérgicas que dijimos que son las inhibitorias generalmente están disminuidas en las áreas de las lesiones lo que tiene el PET es que muestra la zona hipometabólica pero generalmente esta zona es bastante más grande que lo de la lesión propiamente dicha eso no se sabe por qué es pero lo que se sabe es que muestra una zona que es la zona ictal una zona de transición y una zona posictal es decir que no solamente muestra el área de la posible lesión sino la comunicación que la misma tiene con otras regiones en este caso era una fusión entre una resonancia y un PET donde se mostraba a nivel de la corteza frontal un hipometabolismo que correspondía a una zona donde había una displasia cortical focal y en este caso era en forma ictal donde se ve el hipermetabolismo del área mesial epileptógena el SPEC que es la tomografía por emisión de fotón único utiliza tecnesio 99 como sustrato es parte de lo que es medicina nuclear y lo que hace va a detectar el flujo de las lesiones a nivel interrectal las lesiones se van a comportar como hipoflujo y en la zona ictal va a tener un aumento del flujo ahí veíamos una esclerosis mesial temporal hipocampal donde vemos un hipoflujo interictal un hiperflujo ictal el SPEC también es bastante sensible y específico pero generalmente lo que leí en varios artículos es que se recomienda su uso cuando se dispone de las dos versiones la interictal y la ictal y como es más difícil a pesar de ser más barato es más difícil porque necesita de cama a cámara etcétera no siempre se logra esto y entonces disminuye mucho la sensibilidad cuando se cuenta solo con la interictal bueno vamos a definir lo que es epilepsia refractaria y podemos definirla como las crisis persistentes más por a pesar de haber recibido dos dos esquemas farmacológicos comprobados con eficacia y en dosis plenas en pacientes y que presentan crisis a lo largo de un año es decir que lo que uno debería apuntar cuando hace un tratamiento farmacológico de la epilepsia es que no tenga crisis donde repite una crisis al año ya se empieza a hablar de lo que es epilepsia refractaria se cambia de esquema si vuelve a fallar hablamos de epilepsia refractaria y hablamos de encefalopatía epiléptica cuando la actividad eléctrica per se de la epilepsia produce más alteraciones conductivas y conductuales que la que provocaría la misma enfermedad de base de por sí es decir que la actividad epiléptica agrava la enfermedad de base esto de no ser corregido de manera temprana los pacientes tienen un pronóstico pobre este es un esquema que nos habla de las causas de epilepsia y podemos definir en este caso las epilepsias lesionales que son las que se van a presentar generalmente como como crisis focales complejas o simples de todas esta el santo grial o la BD de todas es la esclerosis mesial temporal y es la más importante para aprender hoy el resto ya las vimos a casi todas a lo largo del curso de sistema nervioso central como son las malformaciones del desarrollo cortical algunas neoplasias malformaciones vasculares enfermedades inflamatorias e infecciosas injurias traumas y algunas otras ligadas a herencia que también pertenecen a malformaciones de desarrollo cortical si nosotros hacemos una división por edad vemos que las causas en los primeros años de la vida más frecuentes son las alteraciones por anoxia malformaciones congénicas infecciones que pueden redundar en crisis epiléptica y la esclerosis mesial hipocampal es una causa bastante importante que también se mantiene en las dos primeras décadas de la vida los tumores generalmente son más en las personas adultas pero también si bien son más raros en los niños hay tumores que son epileptógenos para hablar de lo que es la esclerosis mesial temporal vamos a hacer un recuerdo anatómico del hipocampo el hipocampo es un área de la corteza cerebral que está relacionada con el lóbulo temporal en su profundidad es parte del sistema límbico tiene funciones de inhibición conductual ayuda en la disposición espacial de las personas y también en la memoria explícita también funciones cognitivas y se denomina hipocampo por como veíamos acá en su porción desplegada en el eje axial vemos todo esto por fuera de lo que es la cisterna crural y ambien está toda lo que es la región del hipocampo su parecido con el caballito de mar acá está un hipocampo resecado anatómicamente y el parecido que tiene esta misma en cuanto a sus relaciones nosotros todo esto es el hipocampo vemos que está relacionado con lo que es el fornix los pilares posteriores y a través del mismo se comunica con los cuerpos mamilares también está en relación con lo que es el lóbulo temporal en esta reconstrucción tridimensional de una adquisición volumétrica automática de lo que es el hipocampo por resonancia vemos la relación que tiene el hipocampo en la cabeza cuerpo y cola a través del fornix que va a llevar fibras hacia lo que es los cuerpos mamilares en los cortes anatómicos e histológicos vemos en este caso cuál es el plegamiento normal del hipocampo en un individuo a lo largo de la vida o en el neonato se van produciendo un plegamiento de la corteza que le va dando esta forma en esa invertida y esta es la forma final donde vemos las distintas estructuras que conforman el hipocampo estas estructuras son el subículo el cuerno de amón y el girus dentado este se denomina cuerno de amón por la deidad egipcia en la forma que tiene en forma de ser estas son las estructuras que van a estar involucradas en la esclerosis inicial hipocampal son estructuras de sustancia gris que están separadas por una mínima capa delgada de sustancia blanca por fuera de la misma también hay sustancia blanca que se denomina alveolus y la fimbria y la fimbria es la que lleva las fibras hacia atrás a través del fornix y luego va a tener conexiones con distintas áreas del cuerpo del sistema nervioso central este es un esquema también que muestra más de lo mismo el cuerno de amón tiene diferentes áreas que es el área 1 2 3 y 4 y generalmente cuando hay una esclerosis inicial hipocampal el área que más sufre es el área 1 la 2 generalmente está respetada y la 3 y la 4 también suelen estar afectadas y acá vemos la relación del hipocampo con por ejemplo el asta temporal del ventrículo lateral estos son cortes de resonancia donde vemos en una secuencia T2 acá estamos viendo pedúnculos cerebrales vemos cisterna ambient el segmento de la arteria cerebral posterior y acá vemos lo que es subículo cuerno de amón y parte de lo que es el cirujo hipocampo en este caso vemos lo que es la cabeza cuerpo y la parte más posterior o cola donde vemos bien lo que es el subículo el cuerno de amón y el cirujo dentado la sustancia blanca el cirujo para hipocampal entre algunas relaciones y esta es una secuencia T2 para sagital donde vemos también el hipocampo desplegado con sus partes ya descriptas estos son esquemas que nos muestran de nuevo más o menos lo mismo lo que es la circunvolución para hipocampal el subículo el cuerno de amón y el cirujo dentado el alvéolo y fimbria que era lo que se comunicaba como dijimos lo que es la fisura coroidea el plexo coroideo y en este corte en este esquema en una resonancia T1 dibujado tenemos lo que es la amígdala en relación anterior y superior al hipocampo el hasta temporal del ventrículo lateral y acá estamos viendo parte de lo que es el hipocampo el hasta temporal podría ser también lo que es fimbria vemos lo que es el fornix que comunicaba como dijimos con los cuerpos mamilares también tiene relación a través de lo que es la fimbria con a través por detrás del rodete del cuerpo calloso con lo que es la circunvolución del cíndula entonces para definir lo que es la esclerosis mesial temporal es una alteración estructural que se da se ve en los métodos de imágenes con como manifestación de lo que son las crisis focales temporales es la causa más frecuente de la misma estas crisis generalmente se manifiestan como habíamos dicho con una sensación de aura epigastralgia que a veces puede al paciente dar una sensación de miedo o de sensación de muerte inminente a veces es confundida con síntomas cardíacos esto también se producen algunos síntomas auditivos puede haber o síntomas de déjà vu o de déjà me vu puede también asociarse algunos automatismos por ejemplo llevarse objetos a la boca morder cosas generalmente los automatismos son homolaterales al área de la lesión y versión de la cara hacia el área contralateral de la lesión estas son crisis bastante fáciles de identificar y el paciente generalmente tiene pérdida de la conciencia temporal ¿por qué es importante identificar una lesión en este nivel? es porque es una causa importante de epilepsia refractaria una de las más frecuentes y la recepción de estas lesiones es la cura directamente de lo que es la epilepsia el paciente va a tener una mejor calidad de vida y va a poder desenvolverse socialmente normal el 22% de estas lesiones pueden cursar con una patología dual y eso va a hacer que sea más fácil que sea refractaria los fármacos lo más frecuente que se asocia a una displasia cortical focal ¿cuáles son las causas de la esclerosis mesial temporal? si bien son desconocidas se cree que hay una agresión neuronal temprana ya sea por hipoxia isquemia algunas infecciones virales está visto también que las convulsiones que provocan un febril que provocan un estatus epiléptico que también producen lesión del hipocampo y suele haber una predisposición genética estos son distintos cortes de resonancia donde vemos en las secuencias de difusión una hiperintensidad de señal en el hipocampo en algunos del lado derecho y en otros del lado izquierdo esto es durante el estatus epiléptico o en el post estatus inmediato y generalmente esto se daba por el edema citotóxico que se genera lo que se vio es que en el seguimiento de estos pacientes a largo plazo se veía que había una lesión del hipocampo había una esclerosis es decir que en ese estatus epiléptico por una convulsión febril temprana en la edad de los pacientes se producía la esclerosis mesial temporal después ¿qué es lo que vamos a ver en los métodos de imágenes? bueno vamos a encontrar signos primarios y algunos secundarios en las imágenes los primarios que vamos a ver el más importante es la atrofia hipocampal unilateral es el signo directo primario más importante de ver después también podemos ver un aumento de la señal ya sean en las secuencias que tienen un TR largo como el T2 y el FLIR puede haber una pérdida de la estructura interna y de las indentaciones del hipocampo y para evaluar lesiones sutiles a veces es útil la volumetría como habíamos visto hoy vamos a tener también signos secundarios que pueden ser a nivel del lóbulo temporal como dilastación del astral temporal atrofia del lóbulo temporal homolateral o hipersañal a nivel de la amígdala y secundarios extratemporales como la dilatación de los ventrículos lateral homolateral las atrofias de las áreas con las cuales se relaciona el hipocampo es decir el fórnix el cíngulo el tálamo etc y atrofia del cerebelo contralateral en este caso acá estamos viendo una secuencia coronal T2 y un FLIR donde vemos en el T2 pasa quizá un poquito desapercibido hay una disminución de lo que es la diferenciación ahí entre la sustancia bici blanca comparado con el contralateral pero si en el FLIR nos llama la atención la hiperseñal de ese hipocampo y estas son otros pacientes donde también en los cortes coronales finos en secuencias T2 en este caso este es un FLIR este también es un FLIR o sea FLIR T2 T2 FLIR vemos en este caso a nivel del hipocampo un aumento de la señal en el hipocampo izquierdo que se ve bastante sutil y se ve mucho mejor en este que es en un en un equipo de tres Tesla y en este otro caso era un discreto aumento de señal más sutil a nivel de lo que es las áreas C3 y C4 del hipocampo derecho acá tenemos una secuencia T2 coronal y un FLIR coronal donde también vemos la atrofia la disminución del tamaño del hipocampo algunos signos secundarios como el agrandamiento del ventrículo lateral y la hiperseñal a nivel de lo que es la secuencia FLIR como expresión de la esclerosis inicial temporal en este caso también veíamos la disminución que estaba marcando del volumen del lóbulo temporal que lo señalábamos como un signo o un hallazgo secundario acá estamos viendo también disminución del tamaño del hipocampo una alteración de la señal hiperintensidad de señal se ve un agrandamiento del asta temporal del hipocampo y vemos que también a nivel del ventrículo lateral se ve un aumento del mismo homolateral y ahí vemos el cuerpo mamilar del mismo también está disminuido en este caso vemos en el corte axial más o menos lo mismo el aumento de las estructuras homolaterales ventriculares otra expresión en imágenes de lo que es la esclerosis mesial temporal donde vemos el hipocampo disminuido con una hiposeñal en un T1 la hiperintensidad de señal en el FLIR vemos la hiperintensidad en el T2 a su vez vemos que también se asocia al fórnix homolateral está un poquito más chico que el contralateral quizá también el cuerpo mamilar homolateral está más chico en este se ve un poco mejor el cuerpo mamilar más chico que el contralateral en este caso estamos viendo en el 10% de los casos puede manifestarse de forma bilateral vemos que los dos hipocampos están disminuidos de tamaño están con una hipersenial tanto en T2 como en el FLIR entonces ahí lo que tenemos que hacer es también evaluar lo que son las las estructuras secundarias como habíamos dicho en el agrandamiento vemos de los ventrículos laterales y vemos una disminución volumétrica de las áreas del del lóbulo temporal este también es una afectación bilateral donde vemos la hipersenial de ambos hipocampos en este caso en forma dual como patología dual vemos que no solamente hay una disminución del tamaño del hipocampo y aumento de la señal en una secuencia T2 sino que también vemos un discreto engrosamiento a nivel cortical y aumento de la señal o borrosidad también a nivel de la sustancia blanca yucta cortical como expresión también de una displasia cortical focal que suelen asociarse en algún porcentaje este era un ejemplo para tener en cuenta hoy veíamos cómo se plegaba normalmente el hipocampo en la vida intrauterina tenía unos plegamientos sobre sí que adoptaba esa forma de S como estamos viendo en este otro lado de S invertida y en este caso vemos como hay un aumento del tamaño aparente del hipocampo entonces esto no podría llegar a hacer pensar que este está disminuido de tamaño los dos tienen una señal de intensidad normal esto es nada más que como variante anatómica en pacientes normales sin signos de epilepsia puede verse que hay un desplegamiento un plegamiento del hipocampo que no es completo y es como que está un poquito más estirado eso generalmente se asocia al surco colateral un poco más profundo eso para tenerlo en cuenta cuando tenemos que hacer hacemos la comparativa podríamos haber dicho que este estaba disminuido de tamaño en este caso sí es una esclerosis mesial temporal derecha donde vemos la clara disminución de tamaño y el aumento de la señal del hipocampo de este lado con los otros signos secundarios que ya habíamos dicho y en este vemos que es una disminución del hipocampo en forma bilateral con signos de aumento de los ventrículos laterales las astas temporales y los ventrículos laterales y también quizás una disminución de lo que es el lóbulo temporal quizás un poco más asimétrica más acentuada en el lado derecho para hablar de lo que es la displasia cortical focal es la causa más frecuente de epilepsia extratemporal refractaria constituye el 10 al 25% de las epilepsias focales y es una causa muy frecuente en los neonatos se producen lesiones a nivel córtico subcórtical con neuronas anormales y gliosis y generalmente es la causa más frecuente a nivel bueno como habíamos dicho a nivel focal son crisis epilépticas farmacoresistentes de porcina ¿cómo las clasificamos? la ILAE nosotros teníamos una clasificación que la clasificaba tipo 1 y 2 la ILAE en el 2010 la clasifica como 3 es similar a la clasificación de Palmini la única diferencia es que aparece la tipo 3 que es cuando la displasia focal aparece asociada a otras alteraciones como puede ser una esclerosis mesial temporal alguna alteración vascular o a tumores nerviosos ¿cuáles son los signos que vamos a encontrar en la displasia cortical focal? bueno vamos a ver un engrosamiento focal de la corteza vamos a ver un aumento de la señal a nivel de lo que es la corteza quedó corrido ahí vemos el aumento de la señal de la corteza podemos ver una borrosidad de lo que es la sustancia gris con la sustancia blanca una hiper señal en la sustancia blanca por la disposición de las neuronas anormales en balón en este caso y esta señal evolución en embudo que se llama signo de transmanto que es bien característico de la displasia cortical focal que son lesiones hiperintensas que van desde la corteza hacia el ventrículo lateral atravesando toda la sustancia blanca estas son resonancias en secuencias flare donde vemos un aumento de la señal y aumento del grosor cortical en este lóbulo temporal en este caso lo vemos a nivel del lóbulo parieto occipital aumento de la señal de intensidad de señal de la sustancia blanca ahí vemos también un aumento de la intensidad de señal de la sustancia blanca que se acerca hacia lo que es el ventrículo lateral y acá vemos una borrosidad de lo que es la sustancia gris y sustancia blanca como expresiones de lo mismo y otras resonancias también en secuencias flare T1 T2 y T1 nuevamente donde vemos el aumento del grosor cortical la hipersenal de la sustancia blanca en la secuencia flare la hipersenal en forma de embudo o cono que se acerca al ventrículo lateral característico aumento del grosor de los surcos ahí vemos de nuevo el aumento de grosor generalmente lo que se dice que cuando la hipointensidad de señal esta que se ve hacia el ventrículo lateral se ven en la secuencia T1 eso corresponde generalmente a una displasia cortical focal tipo 2 las células en balón otra de las alteraciones en la formación cortical es la esclerosis tuberosa enfermedad de Burmille que es un desorden en el neurocutáneo que se da por proliferación neoplástica del tejido cerebral el cual aparece estructurado con neuronas dismórficas las manifestaciones clínicas generalmente aparecen en pacientes pediátricos con retraso bajo coeficiente intelectual se dice que hay una tríada diagnóstica clásica que es el epiloia que es epilepsia el bajo índice intelectual y los adenomas sebáceos y generalmente lo que vamos a ver son lesiones como dijimos a nivel neurocutáneo y en distintos órganos pero lo que nos importa hoy es a nivel del sistema nervioso central cuáles son los hallazgos que vamos a tener vamos a ver lo que son los tuber corticales y subcorticales que son estos que se ven hiperintensos en las secuencias FLIR los subependivarios que se van a aparecer como nódulos a nivel de los ventrículos laterales que pueden llegar a calcificar también y el astrocitoma subependimario de célula gigante que es generalmente uno de estos tuber que aumenta de tamaño este aumento de tamaño generalmente lo hacen antes de los nueve años de edad y hay que controlarlos hasta los 20 años hasta la adolescencia aproximadamente ya si no creció es raro que lo haga después pero muchos de estos pacientes necesitan cirugías agresivas tempranas para poder tener una buena sobrevida y una buena calidad de vida acá estamos viendo tomografía resonancia en secuencia T1 secuencia FLIR una reconstrucción de un FLIR donde se ven los túberes subcorticales y corticales los túberes subependimarios algunas lesiones calcificadas en la tomografía y el hipoflujo de algunos de ellos en el PET con flúor de soxiglucosa ahí vemos el elastrocitoma subependimario de células gigantes otra expresión más de lo mismo con las distintas características de los mismos y acá vemos una paciente que recién nacido ya a los cuatro días veíamos un astrocitoma subependimario de células gigantes el cual puede llegar a producir hidrocefalia como en este caso el mismo paciente a los dos años de vida donde vemos que el astrocitoma está con degeneración quística un poco más más chico y generalmente estos pacientes pueden llegar a recibir hay una terapia lo que se altera en los pacientes con esclerosis tuberosa es una vía genética que inhibe a una señal que se llama del MTOR que es el receptor de el receptor mamalian de ya está que es inhibido por los genes que secretan a Martina y tuberina lo que se ha visto en realidad es que esta vía lo que hace es el crecimiento de todos estos túberes hay unas drogas como el cirulimo que es rafamicina lo que hace es inhibe esta vía del TOR e impide el crecimiento este por ejemplo era un paciente con el astrocitoma subependimario de células gigantes que tras recibir en dos semanas la rafamicina se produce la disminución de la lesión esto también a nivel de los túberes cerebelosos y túberes corticales temporales donde disminuyó el tamaño de la lesión luego de tres meses después de la rafamicina si vamos a otras alteraciones de desarrollo cortical ya las vimos son las que las que tuvo en la clase Agustina veíamos que la diferenciamos como alteración en la proliferación en la migración y en la organización neuronal y como alteración en la proliferación ya vimos un poco lo que es la displasia cortical focal en este caso vemos algunas tomografías y resonancia en secuencia FLIR T2 y FLIR de nuevo de lo que es una hemimegalencefalia donde vemos el agrandamiento de una hemicorteza la cual puede presentar corteza normal o puede tener PACI o microgilia la sustancia blanca generalmente está agrandada hay un borramiento de lo que es la sustancia gris y sustancia blanca en otras de las alteraciones en este caso de de las alteraciones de la migración vemos lo que es una estirotopía subependimaria son estas también cruzan como crisis epilépticas refractarias y acá vemos lo que sería una lisencefalia y como alteraciones del grupo 3 en este caso estamos viendo esquisencefalia del labio abierto esquisencefalia del labio cerrado con polimicrogiria y polimicrogiria que son alteraciones del grupo 3 y acá estamos viendo en resonancia la polimicrogiria perisiliana otras alteraciones que podemos encontrar como epileptógenas son las malformaciones vasculares en este caso en resonancia en secuencia T1 sin contraste un T2 sin contraste y una angiorresonancia vemos estas estructuras serpiginosas agrupadas que corresponden a las MAP las cuales tienen un gran vaso generalmente que drena en un seno venoso estas son epileptógenas de por sí ya sea por el consumo de oxígeno o por la hemociderina que es irritante cuando produce micro sangrados y en este otro caso estamos viendo también a nivel del lóbulo temporo occipital temporal derecho en secuencia de resonancia en un T2 FLIR T1 y una secuencia de susceptibilidad un gradiente de eco donde vemos estas estructuras redondeadas con alipo que corresponden a cavernomas y veíamos la hipointensidad la hipointensidad también en el grec típica de los cavernomas con esta forma de pop-conn las infecciones y traumas también pueden ser causas de lesiones epileptógenas generalmente en los niños hay los traumas perinatales generalmente pueden producir lesiones lo que podemos ver son por ejemplo en este caso veíamos un paciente que había tenido un trauma frontal izquierdo y se veían áreas de gliosis y en la secuencia de susceptibilidad se veía la hipointensidad de la hemociderina por el sangrado que todo esto correspondía a un foco epiletógeno en este caso también habíamos dicho era un ejemplo que habíamos mostrado hoy de un niño que había tenido un trauma perinatal y donde se evalúa el área elocuente contralateral del lenguaje y como también en forma traumática a veces puede haber meningoceles en céfalo meningocelera acá estamos viendo como expresión de infecciones que es la clase que dio Marcel el otro día neurocisticercosis las lesiones quísticas con el parásito adentro en este caso no tienen edema periférico y tampoco realza con el contraste y la expresión de un absceso piógeno en donde vemos la típica restricción del mismo en las secuencias de difusión el realce en anillo y el edema perilesional en tomografía donde se veían los cisticercos calcificados en esta otra tomografía y resonancia vemos la hiperintensidad de señal en lo que es el lóbulo temporal basal principalmente el lóbulo derecho hipodenso en la tomografía y esto correspondía a una encefalitis herpéptica el 50% de esto van a tener crisis epiléptica algunas alteraciones inmunológicas también nos pueden dar focos epileptógenos por ejemplo en este caso estamos viendo una hiperintensidad de señal bilateral a nivel de lo que es el hipocampo eso nos podría hablar por ejemplo como veíamos hoy de una esclerosis mesial bilateral pero en este caso correspondía a una encefalitis límbica la cual puede ser tanto infecciosa como autoinmune lo más frecuente que sea autoinmune y paraneoplásica en pacientes con cáncer de mama por ejemplo pulmón etcétera testículo también y en este otro caso lo que estábamos viendo a nivel del hemisferio cerebral izquierdo en esta secuencia que es un flare veíamos áreas de atrofia algunas áreas de glosis que correspondía a un paciente con una encefalitis de Rasmussen en este caso vemos la atrofia de todo el hemisferio la dilatación del sistema ventricular por hidrocefalia espacuo y esta encefalitis es una encefalitis grave que cursa en los primeros años de la vida posterior a una infección viral generalmente se produce por algunos algunos piensan que por la misma convulsión se produce una ruptura de la barrera hematocefálica y empiezan a pasar autoanticuerpos a nivel del sistema nervioso central generalmente queda delimitada en el mismo hemisferio pero es progresiva si esto puede llegar a empezar por ejemplo con un foco a nivel temporal pequeño pero que a lo largo de los años se va extendiendo y va siendo progresivo y es altamente incapacitante muchos de estos pacientes para solucionar el problema tienen que hacer una hemisferectomía este era otro ejemplo de una encefalitis límbica bilateral autoinmune y algunas de las neoplasias nosotros cuando consideramos las neoplasias epileptógenas podemos considerar dos escenarios los niños donde se van a dar por tumores de bajo grado generalmente de crecimiento lento que no van a tener edema que son algunos de los que vamos a ver y los tumores de alto grado que podemos ver o como expresión de cualquier tumor o masa en los adultos generalmente lo que vamos a ver en este caso en los niños vemos una lesión que es quística que es hipointensa en el T1 es hiperintensa ante 2 y no tiene realce prácticamente con el contraste y correspondía a un ganglioglioma sin edema periférico este es otro ganglioglioma con un realce pequeño en anillo sin edema periférico bien característico en los niños a nivel del lóbulo temporal esta mamá otra lesión a nivel del lóbulo temporal que es una lesión solidoquística donde vemos una hipointensidad en el FLIR e hiperintensidad de un nódulo que realza con el contraste sin el realce de las paredes y sin edema correspondía a nivel del lóbulo temporal a un santo astrosistoma pleomórfico estos son tumores muy epileptógenos que son sólidoquísticos cuando hay afectación de la carota puede llegar a tener un realce meningio como si fuese una cola dural y generalmente no tienen edema o tienen mínimo edema y otro tumor también de bajo grado es el tumor neuroectodérmico disembriopásico que se caracteriza también por un crecimiento lento si vemos en el T2 prácticamente no tiene edema y vemos que hay un remodelado óseo característico por el crecimiento lento tiene ese aspecto en burbujas o pompas de jabón que se le llama en la secuencia T2 y acá vemos otro en un T2 este caso era un paciente un chiquito que presentaba crisis gelástica era llanto llantos y risas prácticamente que se lo mandaba al psicólogo permanentemente y en la resonancia lo que se evidenciaba en el piso del tercer ventrículo una masa hizo intensa con la sustancia gris que correspondía a una amartoma del hipotálamo bien por debajo del hipotálamo y entre este y aquí ¿cómo es el tratamiento entonces de la epilepsia? dijimos que la epilepsia se va a tratar con fármaco pero ahí dijimos que todas las epilepsias que son focales y complejas y algunas focales y simples generalmente pueden resultar en epilepsias refractarias los fármacos van a tener una buena vía en lo que son las epilepsias generalizadas el tratamiento no farmacológico que conlleva también es la dieta cetogénica puede haber como alternativa implantes de neuroestimuladores por ejemplo a nivel de lo que es el nervio vago eso reduce las descargas neurológicas y las crisis epilépticas pero el tratamiento más más importante de este grupo de lesiones va a ser el tratamiento quirúrgico de las lesiones que vimos de las epilepsias focales ya que permite que el paciente en un 90% esté libre de epilepsia si hay congruencia entre los estudios electroencefalográficos las imágenes y los estudios de medicina nuclear si hay congruencia de todo esto el paciente tiene alta chance de quedar libre de la enfermedad ¿qué tipo de cirugía hay? bueno la cirugía dijimos puede ser paliativa receptiva con intención curativa como es la resección de la lesión o del hipocampo por ejemplo la lobectomía puede haber neuroestimulación como algo paliativo también y la cirugía estereotáxica o ablación radioquirúrgica en algunos casos también puede hacerse hemisferectomía o cayostomía como desconexión para evitar la propagación de las lesiones este es un caso donde veíamos en una secuencia T2 a nivel prequirúrgico una hiperintensidad ahí a nivel frontal derecho que en el GRE se ve hipointenso por la susceptibilidad que correspondía a un cavernoma y se ve como se hace a través de estereotaxia una cánula y se hace un láser y se hace el control del mismo en este caso a los 14 meses y esta era también otra ablación con láser mediante estereotaxia de otro cavernoma en este caso frontotemporal izquierdo este era un paciente que tenía una esclerosis mesial temporal y haciéndole esto que es una lobectomía anterior temporal o una hipocampectomía a veces se puede hacer o hipocampe amigdalectomía quedan curados de la enfermedad y pueden tener una vida prácticamente normal este era otro paciente con una cirugía similar para que tengamos en cuenta que cuando vemos esto no solamente debemos pensar por ejemplo en un quisteracnoideo y esta era una paciente que era la que veíamos hoy que tenía una encefalitis de Rasmussen que viene de chiquita la única solución para esto porque si no sigue progresando la enfermedad y es altamente incapacitante lo mismo que para otras formas de epilepsia como la hemimigalencefalia el Stugerweber y algunas otras la mejor cirugía que puede haber es una hemiesferectomía y uno dice bueno le van a sacar un área importante del cerebro lo que tenemos que tener en cuenta que los chicos son bastante plásticos las neuronas son plásticas y generalmente las áreas del cerebro que se resecan en este caso van a ser suplantadas por áreas contralaterales esto es un videito para que vean esto es en el post quirúrgico dejemos y ven que hay una hemiparesia o hemiplejía pero la chica puede hacer una vida normal cuando tenía muchísimas crisis diarias y no podía tener una vida eso bueno y esta era la hemisferectomía que le hicieron y sale con una sonrisa y en el post quirúrgico prácticamente inmediato y listo la circunvolución